En cuanto a los datos de trata y tráfico, por gestión más o menos tenemos alrededor de los 2 mil casos a nivel nacional. Sin embargo, de ello cabe manifestar que todo caso de una persona desaparecida se inicia como trata y tráfico de personas, lo que no conlleva que todos terminen en sean ciertos. Muchas veces hemos visto que tenemos casos de mujeres que se van con sus enamorados, niños que se extravienen y luego son encontrados. En sí, en sentencias de trata y tráfico, tenemos alrededor de las 10. Es un índice muy bajo que a través de este equipo multidisciplinario especializado pretendemos ser más efectivos y lograr sanciones más duras contra este flagelo que ataña a la sociedad. Con resoluciones de rechazo tenemos alrededor de 1.200 resoluciones de rechazo que corresponden a temas de trata y tráfico y delitos conexos. En temas relevantes tenemos el tema del caso Cámara en la Ciudad de La Paz, que ahora está en plena etapa de juicio oral. El órgano judicial, el Ministerio Público, la UIF y la Policía Boliviana. Y esto está como objetivizado, diríamos, en la lucha contra el crimen transnacional vinculado fundamentalmente a la trata y el tráfico de personas. Este es un primer paso que pretende conformar unos equipos, como les decía, que son multidisciplinarios, en los cuales en conjunto realizaremos una persecución penal que resulte eficaz. ¡Gracias!